Iniciamos el año con la visión de fortalecer los servicios de protección que brindamos en todo el país. Por este motivo, a partir de enero, inició el programa de certificación en servicio. El Batallón 1 inició con el proceso y expuso un tema de suma relevancia, el mando. Pusimos a los bomberos a evaluar las condiciones del incendio antes de dar un reporte inicial y después trabajar en los pasos de la estrategia bien claros y bien definidos para ser más profesionales y no dejar nada a la casualidad. No es casualidad que yo realice un buen trabajo, sino que debe ser mi forma normal de hacer el trabajo, mi forma cotidiana, porque somos profesionales y eso es lo que buscamos con estos ejercicios de certificación. Este proceso que une la capacitación y la certificación en servicio consta de charlas, simulacros, visitas de campo, entre otros. Así como de una evaluación. Esto no termina aquí. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir practicando. Quedan inside las presentaciones de mando. Podemos seguir enfocándonos hacia esto y que sepamos que todos en cualquier momento estamos al frente de una emergencia. Durante esas capacitaciones destacó la participación de los batallones 1, 7 y 12. Hemos recibido mucha retroalimentación, muchos correos, muchas imágenes donde se ve donde ustedes están practicando, donde se ve que salieron a la calle, donde unimos lo que fue la capacitación teórica, la capacitación práctica, los ejercicios de mesa y la aplicación en la calle. Estamos realizando cuatro o cinco funciones a la vez en una capacitación. Entonces, seamos claros en que tenemos que seguir hacia adelante, trabajar, porque la gente en las casas, la gente a las que nos debemos, nos están esperando de una forma profesional. La certificación continúa. Febrero será un mes de mucho aprendizaje, ya que el batallón número 9 tendrá a su cargo hablar acerca de equipo menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!